Música 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 No sé cómo entraste, no sé cómo entraste No sé qué le diste para cantar Mi querido es que aquí somos tres Siempre hay un grito, no me está gustando Siempre hay un grito de cariño Siempre hay un grito de cariño Que pasamos por las portas, puedes ser amado a su voz Si te vas, te vas a dar una vida Si te vas, te vas a dar una vida Si te vas, te vas a dar una vida Si te vas, te vas a dar una vida Si te vas, te vas a dar una vida Si te vas, te vas a dar una vida Si te vas, te vas a dar una vida Si te vas, te vas a dar una vida Si te vas, te vas a dar una vida Si te vas, te vas a dar una vida Si te vas, te vas a dar una vida Si te vas, te vas a dar una vida Si te vas, te vas a dar una vida Tiene la coro en ti Para resbalar el pecho de otro hijo Este es mi hombre Y yo su gran señora Gracias por ver el video Gracias por ver el video Quien puedes abolir el campo Que no estaré No te puedes quejar la vida Ya lo tengo que hablar Tuviste cariño de sola Y ya has que aprender Y sorpresas nos brinden el destino Tú te fuiste a encontrar otro vio Hoy regresas buscando un amigo Que no te va a ver Mírame No soy la misma de antes Estas sonrisas yo la diré Y quiero morir Mírame Es un placer amarte Hoy que tú eres tan triste Y yo tan feliz Que no hay que desperdiciar 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 Y yo tan feliz Que no hay que desperdiciar Y yo tan feliz Que no hay que desperdiciar ¡Suscríbete al canal!